Hola y bienvenidos fans del game game, sobre todo estamos aquí en Middler Shadow of War Capítulo... no lo sé Llevo unas cuantas horas, estamos al 74% Es verdad, que han inventado lo de Nazgul Bueno, a ver, cosas, ya he conseguido la fortaleza esta Que por cierto es esto que solo tenías que matar al líder No había que hacer la fortaleza entera Ah no, esta es otra Esta es... ah claro, esta es la última que queda Pero bueno, esta en principio no hay que hacerla Por lo que me he dado cuenta La puedes hacer, pero no hay que hacerla Porque nos podemos ir De hecho mira, solo nos quedan ahora Misiones de Zadiel que se llama el sol de la luz Y que te pone aquí Después de esto no habrá vuelta atrás O sea que esta es el final Entiendo Bueno, esta casa se te alcanza, en sentido que esto es como el final del juego Nos quedan las de Karnan Y luego, pero claro, luego nos quedan de conquista Todavía como un montón O sea que, o sea, no tenemos ni a mitad Entonces no sé qué va a pasar Supongo que tendrás que recuperarlas o algo así Pero bueno, desafíos no tengo nada hecho Y luego todo esto para otro lado Así que vamos a hacer vidas de Karnan Así que, para acabar el alci Para hacerlo todo Para acabar al 100% antes de De irnos a... O sea, no al 100% Pero bueno, acabará como sea Vale, si hay que ir a Nurnen Que Nurnen está abajo Nurnen Vale Aquí, yo digo, en estos sitios Ya está todo dominado O sea que no hace falta Pillar a ningún elfo Ni orco O sea, pillar a ningún orco Ni nada por el estilo Podemos simplemente pasar Pero pues nos quedan las misiones de... Las que nos queden Entonces un poco que es el bosque de Karnan Quedan capitanes, claro Por supuesto O sea, quedan capitanes salvajes Que no son de los míos Pero ya no me interesan Ya no son mi movida Ah, y también he conseguido El 100% de las misiones Del... De la poesía Y de los cascos, ¿no? Lo de... Los desafíos estos Está hecho al 100% también Bueno Pero en el viento Está malita Hace tiempo Enterrado fue Targoroth Por Karnan en la sombra del destino Destruido fue mi bosque Mi prole fue dispersa El fuego Yace bajo tierra Sepultado en hielo Y... De la descomposición Nace una flor El círculo queda intacto Había un Uruk en Gorgoroth Un tal Zog Encadenador de Targoroth Comadre de la muerte Alzó a Targoroth Alzó a Orquitos Un nigromante Orquitos Está cerca Ensucia el aire Con magia orca Es astuto Laborioso Se alzan como una marea Salvajes acuciados por Por la muerte Vienen a por vosotros Juro que lo encontraremos Y que honraremos Tu sacrificio Debes atrapar O destruir A esas bestias En este juego Los personajes principales Tienen Cero por Cero O sea Ya Talion Tenía personalidad En el primero Aquí tiene cero Y que Lebrimbor Es un puto coñazo De tío Y un nazi Esa es un poco La conclusión De todo esto No me he enterado Mucho Que he dicho Que hay un hedor No creo que vayan a meter Más monstruos A este punto O sea que va a ser algo Que ya hemos enfrentado Ah son resucitados Bueno O sea Debemos purificar Los tótems Del nigromante Solo así Pararemos el ritual Debemos purgar Esta plaga Se acerca Y se acerca ¿Para qué quieres un Balrog Si tienes no muertos? Porque un Balrog Demostraría Que te Volvemos a vernos Ah Este tío Por eso no le pude matar En aquel momento Hay obras en la calle Por cierto Ah vale He explotado la cabeza ¿Qué? ¿Cómo se purifica el tótem? Ah vale Au Jolín 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 Loco Claro es que ni siquiera Me deja Oye Jolín 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 Te tendrás Llega lo más Divertido De estos van Las misiones de Karnan Que quedan Entonces Jolín Están de obras Jolín De Gulls y Graur En Gorgoroth Y en Sirius Un gol Vale Vamos a Gorgoroth Los acólitos de Zobius Si Se perdo por el ruido Si se perdo por el ruido Es que es lo que hay No puedo cerrar más la ventana Gorgoroth Puedo silenciarme Cuando no hable Es como cuando el vecino Le pegaba a la matraca Excavadora justo delante de mi ventana Quiero decir Es lo que hay Puedo trabajar con lo que puedo trabajar Ahora hay constantemente orcos De ambos equipos Por ahí dando vueltas Supongo que puedes llegar A dominar Todos los capitanes De una Región Pero ¿Para qué? O sea Yo lo hacía antes Que frases más vacuas Que decís No tiene ningún tipo de valor Ni peso Porque están tan lejos Ah, vale Que estos son madrigueras No, justicia No he visto ni una Pero en madrigueras se ven De alguna manera No, no Gorgoroth 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 Y no te levantará No se puede purificar desde aquí Joder Es que no se ven de ninguna manera O sea, son de donde surgen ¿Qué pasa? Ah, vale El ritual los ensordece Los enfurece Detén el ritual No podremos detener el ritual Si no pasamos a través de esos dos Que sí, que sí, que sí No Cabe por aquí No me jodas No confiaba en que cabría Ah, ruido No, la construcción urbanística Incordiando a mi A mis quehaceres Perdón Me constipe No lo voy a conseguir Pero me voy a caer muy cerca No lo voy a conseguir Van hacia su energía Los Karagors Su corrupción Los atrae Perfecto Porque era de Gul's y Graus Si no había Graus No van a parar Hasta levantar A todos los muertos De Mordor Un ejército Digno Del nuestro No, verdaderamente Vale No hay que ir a aquella Aquella no es Es la Es la otra Que está ahí Ah, no Eso es capturar La fortaleza ¿Dónde está la Ay, no quería tener que mirarlo Pero vale Va En Ciri hizo un gol Vale O sea, que horas de Morgor Un nigromante Estaligros Ah, Ciri zungul es Ahí Como no me salía Mira, parece que el taladro ha parado Han debido de escuchar mi queja Vale Hostia Tengo grande la misión, ¿no? Va para allá Le puedo dar a alguien Que los enemigos no cargan a tanta distancia En realidad De hecho, cargan a, entre comillas Bastante poca No puedes viajar A increíbles distancias Porque no hay enemigos para teletransportarte Hostia, ¿y ese? Ah, no Bueno, pues ahí te quedas Sí que te pueden traicionar De vez en cuando Algunos de estos te traicionan Y la verdad es que me parece súper mal Porque es como que Nada es seguro Da igual lo que asegures Todo se te puede caer Que me da igual Pero es un sentimiento de Me da igual, ¿eh? O sea, el paso de este tío Me da completamente igual No hace falta Es que cuando la has conquistado a la región ¿Para qué tienes que volver a ella? No hay ningún tipo de valor en ello Hostia, ahora les aparece un Grau Delante de mis ojos Au No me cogerás No me cogerás Lo he visto Se alzan Arqueros de Morgoth En vuelo Los esclavos de Zog No descansan Debemos volar Salen a prisa ¿Quiénes son Esos arqueros de Morgoth? Morgoth fue el primer Señor Oscuro Esos arqueros muertos hace mucho Fueron una de sus creaciones Eran maestros en su oficio Y no deben salir de estas cuevas Arqueros de Morgoth Tampoco sacado esto de la nada ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estoy dando! ¡ lotsa carna! ¡ No hay caि! ¡ destruye la obra maestra! ¿No esta carne? Gracias por ver el video. ¿Dónde está el tótem que queda? Ah, vale. Llego, 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 llego. Ya está. Prefiero hacerlo así. Necesito fliches. Necesito fliches. ¿Qué tendrá que ver que sean arqueros de Morgoth o de aquí? Ah, no me queda. Ah, ha vuelto. Ah, no me queda. Ah, acabamos aquí. Plop. Vale, supongo que ya... Bueno, aún quedará alguna misión más. Realmente, por el porcentaje que llevamos. Las ambiciones de Zog crecerán. Vale, Nurnen. Debemos encontrarlo antes de que... Vale. Me queda solo un recuerdo ahí a la araña, por cierto, que me gustaría conseguirlo hoy. De hecho, debería ir a cogerlo ahora mismo. Ahora iré. A ver si podemos ir a este episodio. Me silencio. Me silencio porque el ruido es insoportable, el que se ve fuera, eh. Y no lo voy a dejar mientras pueda. Mientras pueda evitarlo. Tampoco tengo cosas muy interesantes que decir. Pero eso, que tremendo, tremenda turra el ruido este. Yo digo, el problema de la última zona es que... Requiere niveles altísimos. Y... Me da como toda la pereza. Entonces hay que destruir sus tótemes. ¡Ah! Hostia. Qué pereza los tótemes de Nigrobante, te lo juro. ¡Quemadlo todo! Le haremos a esa carne lo que le hicieron a la cara. ¡Listo, Martí! Estas magias envenenan el bosque. ¡Envenenan a Karnan! Cuantos más caragos tengamos mejor. Estaba quemando un árbol. ¡Buscan el gran árbol! Se esconde a ple la vista. ¡Profana el ritual! Bastante épico a veces lo de... ...pillar bestias al vuelo. Para volver la vista. ¡Cantos más! ¡Canada de la fría! Aplausos de la zona. ¡Vamos a la zona! ¡Cantos más! ¡Aplausos de la carga! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona! Voy. ¡Hostia! ¡Me he cargado a tres a la vez! Increíble eso, ¿no? Nada, arañas. ¿Qué es? ¿Por qué los portan? De hecho, a estos no se enteran de que estoy aquí. Voy. ¡Eh! ¡Que el Brimbor con la voz de Talion! Otra vez, por supuesto, tenían que reutilizar el... Tenían que reutilizar el asset del Balrog. Pegan la oreja a la tierra. Los hermanos de la corrupción guardan vigilia. Del hielo surgirá el fuego. Si Zog es capaz de despertar al Balrog, este será su esclavo. Y su poder será de Zog. Es preciso detenerlo. No vienes con nosotros, ¿verdad? El largo invierno me llama. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Es preciso que Karnan pueda reposar. Todo debe estar en calma o acabará calcinado. El círculo no debe romperse. El círculo no debe estar en calma o acabará calma o acabará calma o acabará calma o acabará calma. Se sigue oyendo, ¿eh? Por eso estoy silenciado. ¡Hostia! ¿Qué me he quedado? A cinco. No, mentira. Bueno, un poco más. Te quedas a nada. Vale, a ver. ¿Dónde está la siguiente? O sea, Targorod va a volver. Terrible. Fuego en el hielo. Segregost. Pues sí, van a levantar a Zog. Esta va a ser la última, parece. Sí, canción de dragón. Este te va a quedar el final. A ser egos. Puede, puede, puede. Claro que puede. ¿Esto es desierto? ¿Esto es...? Están al lado. Porque la fantasía de las... O sea, esto tiene la misma coherencia fantástica de... Que el... Que el Zelda iba a decir. Que el juego esté pixelado, iba a decir. Bueno, apetece, ¿eh? Una peleita contra Balrog. Gemas ya no necesito porque la última vez que comprobé las tenía todas al completo, efectivamente. Y de inventario tampoco estoy ya recogiendo nada. Es difícil, ¿eh? Pillar todo el... O sea, difícil. En plan, tienes que farmear un montón de capitanes para... Para pillar inventario al completo. En plan, todas las armas legendarias y tal. Ah, está aquí. Venga, vamos. Mataremos ya al... Yo creo que vamos a controlar al Balrog. Ya verás. No podemos perder el tiempo. ¡Targoroth! Te pedimos que vuelvas de la tumba... Y te unas a nuestro zoquete. No mancillarás el ritual. ¡Targoroth se levantará! Pero no para Sauron. ¡Targoroth combatirá en mi ejército una legión de muertos que rivalizará con cualquier... Alquilé un Balrog zombie. ...de Mordor. Los oirás venir porque entonarán mi nombre. ¡Zog! 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 Está borracho. ¡Zog! 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 Ah, y un momento, un momento, un momento Hay una habilidad que sí que es interesante Que me coja Porque antes tenía, exacto Que después de saltar, puedo activar el nido de águila Pero no, mi interés es cogerlo Vale, es que me quité como una o dos Me puse otras Pero no me acuerdo cuál otra me quité Me quité una de esta Me puse una X para golpear el suelo Y tenía que se consume más lentamente en el aire Bueno, mi interés es eso Ya, ¿qué pasa? Dos quedan Uno queda Si da igual, se va a levantar igual Estaba a punto de sacar vida de la muerte Y lo has impedido Iba a ser mi obra maestra Y lo has impedido Vas a morir Aparición ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Empieza a ver de cómo va a ir el rollo. ¡Joder! ¡Está de medio! ¡Joder! ¡Uy! ¡Ay, que no me quedan flechas ya! Es que te lo esquiva todo, tío. Es que qué puta pereza, ¿eh, tío? Tienes cuerpo de guerrero y mente de mierda. Se te quitan las ganas de vivir en unión humana. Eso es porque están reaccionando mis poderes. ¡Que alancara esta vida y todas las cosas! ¿Qué haces? ¡Que me dejes en paz! Menos mal que es idiota. ¿Carnan ha muerto? Primera noticia. ¡Pues qué bajona! Después de matar un Balrog, el tonto este. Canción de dragón. Invocar un dragón con uno. Fíjate tú que prefiero invocar un Karagor. ¿Ya está? ¿Con esto terminamos esta misión? Ah, no. Es que todo el mundo se puede resuitar todo el rato. No es el fin de Zog. ¿Por qué? Todo el mundo muere. Todo el mundo... He resuitado todo el tiempo. Basta. Deja de resitar, gente. Lo imploro. Pam... Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam... Aquí no sé si hay capitanes Supongo que también A ver, ¿quién está intentando respetar a quién ahora? ¿En serio? Nacido gracias a vosotros, hermanos Mirad alrededor Los orcos que tomaron esta ciudad Este es nuestro ejército Ni de Sauron, ni del Rey Bruggo La dominación de esos opresores Ha acabado Hoy En realidad es un mierda, es que quiero decir Los acólitos de Zoga no han parado Un negromante nunca está del todo muerto La arena está atestada De Urux muertos durante el asedio Un ejército en Ciales Un ejército en Ciales Un ejército en Ciales Ah, ¿qué? ¿Qué hay de estos? Definitivamente Creo que Eh, Karnan tenía razón Vamos a invocar un dragón Ah, no me deja Ah, vale Son no muertos Son gente que ha sigo matando No me deja No me deja matar Un dragón, tío ¿Ya un Graug? O sea, son peñas que ha sigo matando ¿No? Un Graug, sí Es que no tiene que poder Es esta gente, claro Ay Ay Esto tiene pinta de que Hay tantos tótems Que esto va a ser un putísimo Coñazo, loco ¿Cómo es que se ha muerto? Esto va a ser un coñazo Que lo flipas Por la punta cantidad De tótems De estos que hay Esto ya lo hemos hecho ¿Cuántas vidas más Que me quedan? Este sí que me suena Pero si lo mato Resucita Es que seguramente Si lo mato Resucita Hay uno detrás ¡Mierda! ¡Oye! ¡Basta por Dios! ¡Eh! Hostia El que faltaba La máquina Este ha salido Tres o cuatro veces ya ¡Oye! ¡Oye! ¡De verdad! Me he equivocado Puto coñazo de todo, tío Que misión más terrible Ah, sí, ¿qué les puede poseer? O sea, hay algunos que sí No todos están resucitados ¡Joder! ¡Joder! Vale, uno queda Este lo quiero matar Es legendario Ah, y este tiene la movida de resucitar al primer golpe No, no lo tiene ¿Cuántas veces le he hecho esto? Se lo he partido por la mitad todas las veces A ver, que no me veo Ah, vale, no da nada Joder, puta mierda Ahora se acabó Hombre, ahora no es anticongelante Espera, te la bloquea Ay, que pereza Que responda a su llamada Cuando acabemos contigo Todos volveremos a levantarnos Parece la manera más óptima de matarlo A las piernas Golpetazo Espada, espada, espada ¡Eh! Se ha librado Se ha adaptado a anticongelante Qué pereza Tenemos un enemigo Como un montaraz Bueno, pues tendrá que ser a... Tenemos un enemigo Como un montaraz ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pégate contra esos Nada, cero vergüenza Pereza de señor Tú Signifique lo que signifique eso He pillado el ítem Será que sí, ¿no? Está guapo Vale Pues... Vamos a pegar el último recuerdo De ella la araña Y ya acabamos ¡Ah! Joder Ah, vale, no Qué susto Vale, esto es carnaña Eh... Ahí Sir hizo un gol Solo para verlo, eh Aunque los recuerdoes Tampoco tienen nada Super... Que digas tú ¡Wow! Sir hizo un gol Supongo estar en el lugar Donde... En la entremedia Donde antes estaba ya la araña A dos mil pies Lejos No sé si los recuerdo Luego se le producen todos seguidos O algo así Porque... Yo solo he visto como imágenes Bastante poco aclaratorias Bueno, estoy viendo un vídeo de... Cinco horas De la historia del... Del... Del reto de Super Mario Bros De 0 A Preses Y madre mía Cinco horitas Ah, mira, sí Te la muestra entera Hay que enfrentarse a ellos Destruirlos Nunca se acabarán Hay que hacer sacrificios Ah... ¿Vas a abandonarme? En serio Hay que hacer sacrificios ¡No! 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 Pero ya se convirtió en araña Después de esto Bueno, lo que se supone Que no se está contando Esta película Porque claramente Esto es 0 canon El gran embaucador Pagará por su traición Sufrirá 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 de arañas, si no he tirado esta mejora, tengo que convocar un grupo de arañas con 2, ven. Pues ya estaría, en el siguiente capítulo ya haremos, esto podría pasar de ello, así que ya haremos simplemente la Ezhar y el SEO de la Luz, así que nada, pues venga ya, un sobre todo y hasta la próxima, adiósito.